En todos los rincones del viejo continente, ya se respira el fútbol. Arranca una nueva Eurocopa. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde Berlín, Alemania. En este escenario se han llevado a cabo una de las gestas deportivas más grandes de todos los tiempos. Olímpicos, Owens, Récords del Mundo, Bolt, Mundiales, Italia. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Gentes, quienes habla Fernando Palomó. Parece que ya está todo listo para dar inicio a esta fase de grupos grandes. Esta es una buena oportunidad. Viene ahí el arquero, pero sigue. Perdón, estaba yo ocupado por el juego, ahora sí. Este es el equipo de España, 11 titulares. Unai Simón defendiendo el arco. Ferran Torres saldrá con Ollarsábal, jugando como extremo. El elegido para el ataque, Álvaro Morata. Lo hicieron muy bien. Ah, qué lindo. Ahí está el equipo que no cuenta de terminación en la tajada. Rodri. Laporte recibe. Miquel Ollarsábal. Va a jugar la Morata. Ahí está el disparo. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Ferran Torres. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Ahí está. De nosotros. Rodri. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Estamos presionándolo, ¿sí? No puede ser. Hay mucho territorio por el extremo. Han llegado bien esa pelota. Ay, 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 ay. Busca uno en quién apoyarse. Bucial en acción. Ay, caramba. Ay, caramba. Buen a ver. Se olvidó de clavar nuestro tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Vamos con todo. Y le pegó. Así, así le pegó también. Ah, sí. Ahí le costó. Una ahí, Simón. Alvaro Morata. Ay, la Roja que tiene una pelota. Ahí la tierra Luciana. Ay, no mantinó. Para imposible pasar. Toni Cruz. ¿No? Ha sido sensacional esta tajada. Gabi. Recibe Carvajal. Ahí tiene la pelota. ¿Y ahora qué puede hacer? Rodri. No puede decir. Con la pelota Carvajal. Morata con la acción. ¡Oh! Qué golazo. Fuerza. Ah, qué golazo. Qué golazo. A fuerza. La verdad que la tierra ha tenido muy mala suerte. Pensó que esa pelota iba afuera. Genial. 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 ¿Qué? Es que este. Este juego de control. De más oferes. No vas aprendiendo lo que son este. Cómo se mueve el juego, ¿no? Y le vas agarrando un poco la onda. Igual así he llegado después de tanto, de mucho jugar. A lo que es eso, clase leyenda y toda esa onda. O sea, dificultad es más fuerte, ¿no? Ahorita estoy en profesional. Pero voy a decir que poco a poco. Porque si le aumento de jalón, ahí sí se me complica mucho. No sé. Me frustro. Alemania abajo. A ver cómo logra responder. Toni Cruz. Ah, que tiene que ir. Han recibido a ver. No, 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 no. Ay, caramba. La verdad es que no me explico lo que quiso hacer. Mi compañero. Ay, 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 ay. Que le estampó el balón a España. No, no, no. Y continúa por el costado. No, no. Y el caicundo van. Supera bien la marca. Ay, 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 ay. Ay, caramba. Ahora sí se queda con el balón. Te accionan bien perrón, eh. La verdad los doteros aquí en este juego. No, pensé que no había mucha diferencia. y te cabe hoy y qué bueno este bueno pero el pelotazo que está anteriormente ya me cuentan no lo dije no lo dije este bien robin le norman rodrí mi compañero con la pelota la pelota que es suya bien anticipado este junto ahora hay un manche muy bueno el juego la semana y volvamos a empezar qué partida en un mes que niveles y si lo vemos de vuelta fernando hay que decir esto lo había solicitado bastante y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba tiene que dejar la pizarra por ahora 1 1 lo que se hizo se acuerda que había peligro pues ya no más gaby ah caramba ahí va rudiger hay que esperar la decisión del árbitro después de esta falta lo que hace que no es y que pasa no puedo creerlo no echamos la sola creo que tener que ser una gran hazaña poder ganar este partido pero no está no es imposible la maneja cross hay recupera la pelota en su área está reclamando compañía está reclamando compañía y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al final todo quedó en nada le están dando un minuto de agregado al compromiso y se esconde por eso y no 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 todo lo que volando los primeros 45 minutos hasta que llegamos vaya caramba no puedo creerlo una actuación esperanzador está jugando bien y demostrando ser importante para el equipo ha hecho el gol listo nos metemos en la segunda parte del partido Alemania está sosteniendo una ventaja mínima el gol es gol y ya está no sé por qué hizo eso la tiene de nuevo el cuadro alemán ahí están fuertes los alemanes Robert Andri Kai Avertz Avertz con un lujito de pase sale bien a quedarse con esa pelota bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector José Lu ahí está Carvajal Pase profundo que buena trajada tras el cabezazo espectacular la estirada y la atraparon han cortado muy bien lo podrán aprovechar este Gaby Marco Asensio la tiene Marco Asensio y vi que no decíamos empatar hasta esa ¡Gol! ¡Cuánto coraje en esta elección que están dejando! ¡Se llegan a perder este partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido estamos viviendo! ¡Fijate la repetición! ¡Fijate la repetición! Es complicada la situación pero sí es bien que lo hizo para marcar este gol difícil se está complicando pero hay que tener perseverantes y vamos a ir a lograr y este gol conseguido que hace el empate hay alegría en el banco para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este Gundogan ahí está Cruz bastante complicado desde esa distancia una encima con total facilidad Carvajal es genial y eso es lo que tiene que hacer tampoco era tan difícil si falla un gol de eso es mejor que bueno me retiran de dedicarse a otra cosa y partidas y 3 a 2 en la pizarra valla festival de gol y suman un tris gracias rüdiger gran acción para que su equipo se quede con la pelota de aquel más 30 minutos le queda el partido gabi la pelota pasa va y viene siempre en el mismo terreno me ha quedado el balón yo no tenta este es joshua kimi tuvo pelota en entrada la mano a jugar al fútbol con las manos ahora la pelota que se encuentra con rodríe este paso me gusta la pelota que prometía pero termina fuera de juego y lleva la chimbomb y se va al ataque pero la elección ha sido verdaderamente pésima ¡Ah, sí! ¡No me decís que nijo! ¡Oh, qué te pasa! ¡Qué peligro de gol ahora! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! Posiciona de la entrada Aquí, compañero Hay que consumirnos el tiempo ¡Ay, no puede ser! No es cierto, no vamos a conseguir ese tiempo Íñigo Martínez ¡Se le ha ido la pelota al poder español! ¡Ahí está Alemania queriendo imponerse en el último tercio! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Ah, cabrón! Hay que tratar de mantener el equipo genial ¡Están contentísimos! Como a punto de pasar a la semifinal ¡Ok! ¡Ok! ¡Genial! Por aquí Le mete un arco iris a la pelota ¡Adiós! le dijo al defensor ¡Dios, meta lo feo! ¡Le ha pegado la pelota! ¡Atención que se ve la sustitución! ¡Atención que se ve la sustitución! ¡Listo! ¡Venía Ale! ¡Chao! ¡Tienes H aluminum! ¡Esto me hace mucho cambio! ¡Había que ya lo hubieramos cansadoatable entramos la lengua! ¡Tienes P! ¡Está cansado! ¡Pompilido! ¡Tienes por estar a bile esperando todos! Yñigo Martínez Se queda de nuevo con el balón Florian Bergs Ahí va Alemania buscando empatarlo Se termina el partido Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Es turno para los españoles de atacar Robin Lenormann Ahí avanza Grimaldo Dejó de tener la voz España Por Consencio Está genial esto al final Levanta la pelota Lace bien rechazando el córner Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Una décimo Ahí está Lenormann Yñigo Martínez España que entrega la pelota Podrá sorprender Alemania en esta última que tiene Quizás pueda ser la última del partido No mikä no La pelota entra y sale del área sin peligro Edita Y bueno esta puede ser la última que tengan para empatar Ten cuidado 石a never tira de esquina en la caldera cortó bien esa jugada tony cruz ocasión de un empate por encima de la partida tiempo mas que el chico ay de lleno y ahí le llega la ayuda despejando la bolsa ¡Ah! Ahí está Me voy a decir cualquier aguantado ¡Ah! ¡Ah! ¡Metió centro peligroso! ¡Gran tapado! ¡Se aleja el peligro! ¡Qué importante puede ser el que tira! ¡No! Ya que para el partido ¡Para el partido rápido no te pase salvo! ¡Salió ahí bien o son las manos! ¡Se anima y la mató! ¡Ah! Ahí está ¡Uh! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! La verdad es que en la España tuvo muy cerca pero ese gol marca la diferencia entre los mayores ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera ¡Formidable actuación! ¡Y lo bien que lo está haciendo! Hoy marcó dos goles ¡Y el equipo ganó! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ok! ¡Está muy bueno! ¡Así de bueno como el té! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!